El viceministro del Marena y secretario para asuntos climáticos de la presidencia de Nicaragua presentó ante la Asamblea Nacional la política nacional frente al cambio climático con el cual pretenden profundizar y poner en contexto el modelo de trabajo que han venido desarrollando. Consideramos todas las visitas de trabajo, las visitas directas que han hecho nuestras instituciones, los avances en programas, proyectos que hemos venido realizando para cuidar la madre tierra y generar medios de vida en nuestra población. También incorpora y sistematiza todos los avances que estamos haciendo en el ámbito de la matrícula energética, la movilidad eléctrica, los sistemas agro-sivopastoriles y agroalimentarios y también todo lo que está vinculado a la salud y al bienestar. Actualmente, según los científicos, se están emitiendo a la atmósfera 49.000 millones de toneladas de dióxido de carbono producto del combustible fósil de 15 países desarrollados y occidentales. Eso es una barbaridad porque el planeta solo está en capacidad de absorber 14.000 millones de toneladas. O sea, andamos más del doble sobrecargado del planeta producto de la contaminación y producto de los modelos de producción, consumo y comercio. Y si eso no se reduce y se toman las medidas adecuadas en sus países, vamos a llegar a casi a los 60.000 millones de toneladas en el 2030. Sumado a eso, tenemos también que los reportes en tiempo real sobre las concentraciones de gases de efecto invernadero que se miden por partes por millón tenemos alrededor de 416, entre 416 a 420 partes por millón cuando lo máximo deberíamos de tener 320 partes por millón y eso a partir de la época preindustrial a la fecha. En la exposición manifestó que Nicaragua es un país particularmente sensible ante los impactos del cambio climático. Aquí un ejemplo claro de las pérdidas y daños que causó el Etillota anduvimos por el orden de los 900 millones de dólares es decir, alrededor de un 6% del PIB que esto es casi muy similar a lo que pasó con el Mich. Sin embargo, un estudio que hizo la Cepal en la cual le vamos a actualizar prontamente dice que Nicaragua requiere 2.000 millones de dólares anuales para poder enfrentar el cambio climático. Este 22 de febrero fue publicado en la Gaceta Diario Oficial el Decreto Presidencial 04-2022 que trata sobre la Política Nacional de Cambio Climático. Noticias 12, Darlin Tellez.